¿Qué es la materia de artesanías? ¿Qué es la materia de artesanías? Hemos demostrado que sí podemos como mujeres trascender y aportar en lo económico, en lo social y en lo ambiental, ya que no solo elaboramos la artesanía, sino que no hemos diversificado nuestras actividades impartiendo cursos de capacitación, seminarios de comunidad a comunidad, vigilancia voluntaria comunitaria en nuestro bosque, entre varias otras actividades. Por todo esto, somos referente en nuestro pueblo de emprendimiento, ganando el reconocimiento y respeto de los hombres y autoridades locales. Actualmente, por la pandemia COVID-19, nos hemos visto mermadas en nuestras ventas, ya que no hay ferias o eventos masivos para poder comercializar. Pero esta situación nos ha llevado a buscar otros caminos y en las redes sociales hemos encontrado un nicho de oportunidad para ofrecer nuestra artesanía. Por otro lado, también lo vemos como una oportunidad para otras mujeres que quieran emprender una actividad productiva, que se arriesguen, buscando en su entorno territorial la oportunidad. Recordarles que México es un país megadiverso, cuenta y la mayor riqueza está en manos de las poblaciones indígenas y campesinas, y que nosotras como mujeres somos las guardianas de saberes ancestrales y sabemos salvaguardar nuestros recursos naturales utilizándolos de manera responsable. Para Artemalio Cochal, nos espera por toda la dedicación, compromiso y pasión permanente que tenemos de seguir creciendo, elaborando productos de excelente calidad, innovadores y funcionales que satisfagan los gustos más exigentes y seguir inspirando en cada uno de esos consumidores la conciencia por el cuidado del medio ambiente, principalmente de nuestros bosques de México. Seguiremos cuidando y preservando nuestro ecosistema, aportando y fortaleciendo la economía familiar y local. Y por todo lo que hacemos, seguir siendo reconocidas como la empresa referente en la rama artesanal y conquistando nuevos mercados. Pueden adquirir nuestros productos de Artemalio Cochal a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y página web, con nuestro mismo nombre. La Zocamati Mía, muchas gracias. La Zocamati Mía, muchas gracias. La Zocamati Mía, muchas gracias. La Zocamati Mía, muchas gracias.